A la paciente, y después cuando va el trabajador social, le dice, Dios, pero ven acá, ya vino el trabajador social, no. Entonces fuimos a las cámaras, supimos por dónde entró, quién y a qué durante. ¿Y con qué propósito hizo él eso? No sabemos. No sabemos. ¿No sería un impacto federal o alguna cosa de eso? No, no. A veces para robar identidad, a lo mejor, o salvo. Ah, para hacer préstamo. Bueno, ya notificamos a la medicina, ya. Bueno, los niños, si se llevan un niño del nursery, se cierran todas las puertas automáticas, entonces se abrián y nadie más. Todo queda, todo queda. ¿Qué tal? Grande, grande. ¿Qué tal? Gracias. Este es un equipo que no puede retener la cara a las pacientes. Ok. Porque nos metemos en lío. Está bien, yo lo voy a parar. Este, las camas son...